Bueno, y se aproximan las temperaturas altas, el verano y la temporada de tener cuidado con los animalitos peligrosos o ponzoñosos, ¿no? Cómo abordarlos, cómo prevenir picaduras, mordeduras y desde el Parque Ecológico Urbano brindan capacitaciones al respecto, por eso ya vamos a hablar con Matías Cachavigliani, que es el voluntario del PEU y que ya está en nuestro móvil allí para conversar con él. Adelante chicos, nos escuchamos. Muchísimas gracias, Pablo, y tal cual lo decía, se realiza en capacitación de animales peligrosos con Matías Cachavigliani, vamos a estar dialogando como es habitual con la celeridad que siempre tiene Matías, siempre está presto y le agradecemos para compartir el conocimiento. Matías, ¿cómo va? Buen día, una capacitación importante se viene dentro de 15 días aquí en la ciudad de Río Cuarto. Así es, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio, es un placer siempre recibirlos y charlar con ustedes. Es una capacitación que se basa en poder diferenciar a grandes rasgos las serpientes, los escorpiones y las arañas venenosas que tenemos en la provincia y acá en nuestra ciudad, obviamente. Bien, es un solo encuentro el próximo 16 de noviembre. Así es, 16 de noviembre, 15 a 30 horas en el Parque Ecológico. La capacitación conta de una parte teórica y una parte práctica, digamos una parte teórica donde vamos a aprender cómo diferenciarlas y una parte práctica con el material que estamos viendo ahora acá, para que las personas puedan aplicar, por ejemplo, lo que vemos en las diapositivas, cómo diferenciar los escorpiones venenosos, por ejemplo, que es lo que más aparece en esta época. Bien, perfecto. ¿Tiene algún costo adicional? ¿Es abierto a todo el público? ¿Cómo es la modalidad? Sí, es abierto a todo el público, no hace falta conocimientos previos, el valor de la capacitación es de 10 mil pesos y se realiza en el mismo parque, en el salón educativo que tenemos en el parque. Bien, de lo que tenemos aquí, que nos está mostrando Andrés, ¿venenoso creo que es la yarará de aquel lado? Sí, acá tenemos la yarará. Hay muchos mitos acerca de cómo, por ejemplo, diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa. Solemos escuchar, seguramente la gente lo ha escuchado, que la serpiente venenosa tiene la cabeza triangular, pero la coral, la más venenosa de Argentina, tiene la cabeza redonda. Entonces, diferenciarlas por medio de la cabeza no sirve. Y hay muchos mitos. Lo que queremos nosotros en este curso es romper esos mitos y brindar la información certera de cómo diferenciarla, que por los dibujos del cuerpo es muy fácil. Bien, ¿y las especies que tenemos aquí están todas en esta zona? Sí, son todas de la provincia de Córdoba. Las tenemos en la ciudad, a excepción de la yarará, que está más en el área serrana. Y bueno, acá tenemos lo que es el cascabel de la serpiente de cascabel, una de las más conocidas por el sonido. Y es muy loco que la serpiente hace el sonido, pero las serpientes son todas sordas, no pueden escuchar. Lo que sí lo puede escuchar es el animal que, por ejemplo, lo puede llegar a atacar. O un ser humano que va caminando, escucha este sonido. Y bueno, la serpiente nos tiene miedo, hace el sonido para que no la pisemos. Claro, fíjate vos, digamos, qué particularidad, ¿no? ¿Y qué otras particularidades nos podés contar de lo que tenemos en este momento, de lo que está mostrando en cada uno de los frascos, Andrés? Genial, vamos con esto, que es una serpiente ciega, viborita ciega, muy conocida, no es venenosa, no hay ningún tipo de problema, anda mucho bajo tierra, parece simplemente una lombriz grande. Sí puede ver, tiene ojos, pero se le llama viborita ciega porque nosotros no le vemos los ojos de los pequeños que son. Si encontramos esta serpiente, hay que dejarla, no hace nada, se alimenta de pequeñitos animales, no hay ningún problema con ella. Una de las cosas que se suele hacer cuando encontramos una serpiente es matarla, ¿no? Al menos a nosotros nos llega la foto de una serpiente cortada en pedacitos y, ¿qué vibor es esta? Es una yarará y resulta ser alguna de las que son completamente inofensivas. Entonces, el curso también está basado en protegerlas a ellas y protegernos nosotros. Mati, ha cambiado evidentemente el clima, encontramos por allí especies que no suelen ser comunes aquí en Río Cuarto, ¿de qué hay que estar atentos en la ciudad? Bien, primero y principal lo que podemos hacer para quedarnos tranquilos con una serpiente es del color. Si vemos una serpiente de color verde, no es una serpiente de importancia médica. A veces llegan con los ríos, en las crecidas en esta época, desde las sierras llegan acá y, bueno, ya una pequeña idea para tener en cuenta. Si vemos una serpiente verde, por favor, no matarla, dejarla que siga su camino porque se alimenta de ratones y otros animales que nos transmiten enfermedades a nosotros. Bien, perfecto. Es para tenerlo en cuenta también. 16 de noviembre, entonces, ¿muy tempranito lo hacen en horas de la siesta? 15, 30 horas, hasta las 19 horas más o menos, dependiendo de cuántas preguntas tenga la gente y, bueno, cuánto se puede extender. Y otra cosa importante, vamos a hablar un poquito, si les parece, sobre los escorpiones. Sí, porque ya estamos en época. Escorpiones o alacrán, ¿qué es? ¿Cómo se conoce más? Bueno, en realidad es lo mismo. La palabra alacrán viene derivado de la palabra escorpión, así que es lo mismo. Acá tenemos los dos escorpiones que podemos encontrar acá. Hay más, pero bueno, estos son los más comunes. Los dos son venenosos, pero no son los dos peligrosos. Bien. Bien. Este que tenemos acá es venenoso y peligroso, el de acá no. Este tiene la peligrosidad de, como si nos picara una abeja o algún insecto. O sea, el más pequeño, como para que tenga una referencia de gente, el más venenoso. Claro. Puede ser más grande igual, pero la diferencia está, por ejemplo, en las pinzas. Mientras más finas son las pinzas, más venenoso es el escorpión, más peligroso. Y si le vemos la parte de la cola, el llamado aguijón, el que no es peligroso tiene uno solo. El que sí es peligroso tiene un doble aguijón. Este ejemplar es muy pequeño, no sé si se llega a notar, pero tiene como un doble aguijón que lo vamos a ver bien en el curso con la lupa. Bien. Perfecto, Paul. Y como para ir teniendo algunos datos de los que muchos recuartenses o muchos estudiantes, también de biología, va a tratar de ir adquiriendo ese conocimiento, de compartirlo el próximo 16 de noviembre. Está Mati acá con dos libros, Serpientes de Argentina y Reptiles del Centro. Bueno, un poco todas las características que tenemos en nuestra región. Este libro está muy bueno, salió el año pasado, va a estar disponible para que lo pueda enojear también la capacitación. Tenemos todas las especies de Argentina con la distribución. Entonces sabemos cuáles podemos encontrar, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Esta, bolluna maculata, es un tipo de serpiente ofiófaga, es decir, se alimenta de otras serpientes. No tiene veneno, pero se alimenta de serpientes venenosas y es inmune al veneno de esas serpientes. Es muy interesante. En nuestra provincia tenemos 35 especies de serpientes, solamente 5 tienen veneno. Bien, 35, 5, bueno. Y en cuanto a reptiles también, mucho material así para estar compartiendo el próximo 16. Totalmente, sí, sí. Así que todos los que se quieran inscribir es vía WhatsApp o pueden escribir al Instagram del parque. Por WhatsApp al 3584 247792. Marce, y eso tiene costo, ¿cómo es? Un costo de 10.000 pesos, no decía. 10.000 pesos la capacitación, así es. Y se entrega certificado de asistencia. Ahí estamos viendo el flyer. 16 de noviembre. Quería preguntar por las arañas también, ¿no? ¿Qué arañas hay? Hay que prestarle atención y qué arañas hay en esta zona. ¿Qué arañas hay en esta zona? Bien. Perfecto. Tenemos dos especies de arañas peligrosas en la provincia de Córdoba, la viuda negra y la araña de rincón. No tengo el material acá ahora, pero bueno, también las vamos a ver. La viuda negra se la encuentra más fuera de las casas, tiene una mancha blanca, en roja, perdón, parecida a un reloj de arena en la parte de abajo. Y la otra, la araña de rincón o araña violinista, se encuentra dentro de las casas y tiene la forma o el dibujo de un violín en la parte del tórax. Y ahí, digamos, se la puede identificar por eso, pero hay muchas que son parecidas a esa. Y eso, bueno, vamos a entrar en profundidad en el curso. Bueno, perfecto. Ahí otro de los temas de los arácnidos que también hay que tener en cuenta, arrancaron ya las primeras lluvias y hay que poner un acento en cada uno de los animalitos peligrosos. Y preguntarle también a Matías porque nos retan cuando matamos las arañas. Dicen, no, no maten. Hay muchos biólogos que nos retan cuando matamos las arañas y dicen, no las mates, córrelas. Acá estás sintiendo, acá estás sintiendo, Matías. Sí, sí. ¿Qué es lo que no hay que matar? Bien, en realidad no tenemos que matar ninguno de estos animales porque son todos depredadores. Las serpientes que se alimentan de ratones, que transmiten enfermedad de los ratones. Los escorpiones se alimentan de cucarachas. También tenemos las arañas que se alimentan de los bosquitos y otros insectos. Y sabemos, bueno, todas las enfermedades que transmiten los mosquitos. Hay mucho miedo con estos animales, pero el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para disminuir el miedo. Bien, entonces para evitar también los tirones de orejas, habría que ir a la capacitación definitiva de Matías el 16 de noviembre. Que tan didácticamente cada vez que lo abordamos nos explica, ya sea ahora, en una mesa en su casa, con cada una de estas especies, o cada vez que nos llegamos al Parque Ecológico Urbano, es el lugar tan lindo que tenemos los recuartenses. Bueno, muchas gracias Matías, como siempre, muy amable y muy pedagógico. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Estamos llegando al final.